¡Suscríbete! 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 y yo voy a aparecer de todo lo alto Baby me voy a aparecer con ti para escaparme una múltiple vámonos de aquí bueno muchas gracias Muchísimas gracias, de verdad, por dejarme firmar parte de esta canción que ha sido tan increíble para todos. La verdad es que somos increíbles todos aquí, todos juntos y que eso, muchísimas, muchísimas gracias. No, no formas parte de la canción, tú eres la cancela. La cancela es tuya, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes de toda esta gente de aquí. Así que gracias a ti por invitarme una vez más a cantar contigo. Y seguro que serás más bien. Seguro que sí. Vaya un momento, que le hagan un momento, que seguro que le hagan un momento. Un fuerte ruido para la guitarra de San Avelente. Un aplauso de la gente, muchas gracias a todos. Nos vemos aquí, que eres increíble. Muchas gracias. ¡Chao!